Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva clase de Escuela Dominical. El día de hoy vamos a hacer primero una oración antes de comenzar, así que te invito a que cierres tus ojos y a que ores conmigo. Gracias Señor por este día que nos has regalado. Gracias por darnos la oportunidad de estar vivos, de tener una familia, una casa, comida en nuestras mesas. Gracias Señor por todo lo que nos das. Te damos las gracias por poder tener una Escuelita Dominical donde aprender de ti y de las historias de la Biblia. Te encomendamos esta Escuelita, esta clase, para que podamos aprender mucho y podamos recordar siempre todo lo que hayamos aprendido. Te agradecemos y te pedimos por todos aquellos que no tienen para que tú les proveas según tus misericordias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Muy bien, ahora después de orar vamos a aprender la nueva canción que tenemos para esta semana. Así que te dejo la canción y la letra para que la cantes cuantas veces quieras. Bendice alma mía el Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía el Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía el Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía el Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía el Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía el Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía el Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía el Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía el Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía el Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía el Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía el Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía el Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía el Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Que Jesús murió por mí Gracias Dios, mi corazón te canta Resucitó y lo creo yo Ahora tengo tu perdón Ahora tengo tu perdón Al Señor cantaré mientras yo viva Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista Gracias Dios, mi corazón te canta Gracias Dios, mi corazón te canta Puedo ver el sol y el ancho mar Las montañas contemplar Gracias Dios, mi corazón te canta Al amanecer y al atardecer Puedo ver tu gran amor Gracias Dios, mi corazón te canta Mi tibia leí y lo comprendí Que Jesús murió por mí Gracias Dios, mi corazón te canta El Jesucristo y lo creo yo Ahora tengo tu perdón Al amanecer y al atardecer Te doy gracias, mi Señor Por tu gran perdón a mi corazón Te doy gracias, mi Señor Muy bien, espero que te haya gustado mucho la canción del día de hoy y que la sigas cantando y aprendiendo Ahora vamos a seguir con el estudio de las historias bíblicas Hoy nos toca ver la historia de un niño muy especial en la Biblia Y le vamos a llamar a esta clase La historia del profeta Samuel Vamos a ver que nos dice la Biblia sobre la vida de este niño llamado Samuel Hace mucho tiempo había una mujer que le pedía todos los días a Dios que le regalara un hijo Esta mujer le oraba a Dios día y noche y le pedía que le concediera esa petición tan importante Esta mujer de la que te hablo se llama Ana y es la mamá de Samuel Como te digo, ella deseaba más que nada un hijo Así que oraba y le pedía a Dios que le diera uno Ana le prometió a Dios que si le daba un hijo Ella se lo daría al Señor para que le sirviera todos los días de su vida Una vez estando en el templo, orándole a Dios por este hijo El sacerdote Eli la observó Y preocupado por ella le preguntó qué le pasaba Al saber que era la petición de su corazón tener un hijo El sacerdote le dijo que se fuera confiando en Dios Que él iba a responder esta petición Dios le dio a Ana el hijo que le pidió Y ella cumplió la promesa hecha a Dios Cuando el niño fue suficientemente grande Ella lo llevó al templo y se lo presentó a Eli, el sacerdote Así que Samuel sirvió en el templo bajo el cuidado de Eli Samuel hacía todo lo que el sacerdote le mandaba Y lo hacía con mucha alegría y devoción Así creció Samuel en el templo de Dios Una noche Samuel estaba durmiendo Cuando de pronto escuchó que alguien lo llamaba Y sonaba más o menos así Samuel Se levantó y corrió a donde estaba Eli Pensando que él era el que lo llamaba Y le dijo Aquí estoy, ¿me llamaste? No te llamé, le dijo Eli Regresa a la cama Samuel fue a acostarse Nuevamente el señor llamó Samuel Samuel saltó de la cama Y fue a donde estaba Eli Aquí estoy, ¿me llamaste? Le dijo Eli No te llamé Regresa a la cama Le dijo Eli por segunda vez Por tercera vez Dios llamó a Samuel Y este se levantó Y fue a donde Eli Aquí estoy, ¿me llamaste? Al fin Eli se dio cuenta Se percató De que era Dios Quien estaba llamando a Samuel Y le dijo Samuel Regresa y acuéstate Y si te llama otra vez Dile Habla señor Que tu siervo escucha Así hizo Samuel Samuel se fue a acostar Y nuevamente escuchó la voz de Dios Llamándole Samuel, Samuel Esta vez Samuel contestó Como Eli le había dicho Habla señor Que tu siervo escucha Después de esto Dios habló con Samuel Y le explicó Todo lo que iba a suceder A partir de ese momento Samuel iba a convertirse En un gran profeta E iba a hablar siempre La palabra de Dios Ahora que hemos visto La historia de Samuel Quiero preguntarte ¿Qué aprendemos de la historia? Una de las cosas Más importantes Es que Algunas personas Piensan Que Dios Solo llama A los adultos Es por eso Que me gusta mucho Esta historia Porque Samuel Era solamente Un niño Cuando Dios Lo llamó Así como tú Y como todos Sus amigos De esta historia Aprendemos que Dios Sabe tu nombre Tal como sabía El nombre de Samuel Dios aún ahora Llama a niños Y niñas Diciéndoles Ven Sígueme Así que tú Que escuchas Esta historia Escucha también La llamada de Dios Y contéstale Así como hizo Samuel Y dile Habla señor Que tu siervo Escucha Gracias señor Por una clase más De escuelita dominical Sabemos que tú Nos enseñas Muchas cosas A través de las historias De la Biblia Y esperamos poder Seguir aprendiendo Y recordarla siempre En nuestro corazón Te damos las gracias Por esta clase Bendice a los maestros A las maestras Al pastor Y a toda la iglesia Que tú Nos ayudes Y nos bendigas Hoy y siempre En el nombre Del señor Jesucristo Amén Y amén Muy bien niños Con esto terminamos Nuestra clase Del día de hoy Espero que hayas Aprendido mucho Que la hayas disfrutado Y que puedas recordarla Hoy, mañana y siempre Nos despedimos Pero nos vemos En una próxima clase Dios te bendiga Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video